¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de mantener la paz, la comunidad y la cooperación internacional. En un acto sin precedentes, las Naciones del Planeta comprenden la necesidad de un nuevo orden internacional que permita acciones coordinadas que den respuesta a los problemas globales que afectan a la humanidad. Al cumplirse el 65 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, saludamos su misión en pro del fomento de la cooperación entre las distintas naciones a favor de la cultura de la paz y en defensa de la vigencia de los derechos humanos. Creemos que muchos de los principios a la luz de los cuales se creó la organización siguen teniendo vigencia para la convivencia armónica, digna y solidaria entre las distintas culturas, pueblos y naciones del mundo. Más aún cuando en la actualidad, los denominados países de desarrollo constituimos un componente importante de la organización y demandamos una participación activa en la toma de decisiones para la profundización de la democracia al interior de la misma. Este saludo tiene una especial significación hoy, en vista de que en 2010 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional del Acercamiento de las Culturas, con la finalidad de promocionar el diálogo y la diversidad cultural. Pues déjenme comentarles que esta es una feliz coincidencia, ya que el Ministerio de Cultura del Ecuador se encuentra empeñado en el diseño y ejecución de políticas públicas que permitan que la cultura se convierta en un componente esencial para la construcción de un Estado y una sociedad intercultural y plurinacional. Creemos firmemente que uno de los grandes problemas de nuestro país es la negación y la exclusión de las distintas culturas que lo integran y la riqueza. A lo largo de nuestra historia, el Estado fomentó una serie de medidas que reprodujeron el esquema monocultural e impidieron el diálogo entre las distintas culturas e identidades. En la actualidad, uno de nuestros grandes desafíos es hacer efectivo el principio de la interculturalidad. Creemos que sin un profundo diálogo e interacción que permita la convivencia de las culturas diversas, no es posible alcanzar la democracia en el buen vivir. Por esta razón ratificamos nuestro compromiso para apoyar las iniciativas del Sistema de Naciones Unidas para visibilizar la diversidad y fomentar el conocimiento, el diálogo y la interacción mutua entre esas distintas culturas. A la par que afirmamos nuestro apoyo a las iniciativas en el contexto internacional se realicen a favor de la construcción de una cultura de paz. Finalmente, deseo saludar la infinita y enriquecedora creatividad de nuestros jóvenes que siempre nos llenan de orgullo nacional. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos